Jugó tres Copas Américas, camisetas en Uruguay, en Argentina, en Europa, en España, en Italia. Estoy empezando a ir a la memoria, fue campeón de América. Además, jugador de fútbol referente de una generación, parte de muchísimos procesos, hoy entrenador de fútbol y hoy lo recibimos, después de un tiempito para conversar, a Marcelo Saralegui. Gracias por estar, Marcelo. Bueno, gracias por la invitación, Martín. Y bueno, contento de poder estar acá y realmente poder charlar de fútbol, que nos gusta todo, ¿no? ¿Y en qué andás? ¿En qué te lleva la vida por ahora? Bueno, siempre en el tema de hoy por hoy, no tan cerca del fútbol, siempre viviéndolo de cerca, pero por temas laborales, las ofertas que tuve para irme a dirigir afuera no las pude aceptar, y trabajando en el tema de automóviles y propiedades. ¿Lo último tuyo de entrenador fue en Argentina? Sí, en Argentina y en colegiales. En colegiales. Pero sé que de algunos equipos de acá también te estuvieron sondeando, ¿no? Tuve algunas... De primera edición ahí. Sí, tuve también algún equipo de la B, algunas charlas, pero no se llevó a cumplir. Bueno, y ahora tu nombre anda por ahí, tampoco lo vamos a manejar mucho, pero ya a mí me han tirado por ahí que aparece el nombre de Nacional, que es su nombre, que aparte en tu carrera también como jugador, nada, ha sido parte también del club de tu vida, ¿no? Sí, bueno, fue mi comienzo, fue el club de mis amores, que me dio la oportunidad a viajar por el mundo como jugador. Y bueno, hay unas pequeñas conversaciones, o unas pequeñas posibilidades de poder volver a la tercera división, como hay otros nombres también. Y donde me gustaría llevarme a Carlitos Camejo y al profe Federico conmigo, pero sí se da esa posibilidad, ¿no? ¿Cómo está Camejo? ¿Bien? ¿Sabías Carlitos? ¡Qué grande, Carlitos! Marcelo, vamos a arrancar con eso. ¿Vos te acordás cuando llegaste a Nacional por primera vez a jugar, a ponerte una camiseta de Nacional? Y yo prácticamente hice el Bavi, séptima, quinta y primera. ¿Pero el Bavi también? Sí, sí, en el último año prácticamente estuve ahí en Nacional, sí. Me trajo Carl Nisof, un captador de fútbol formativo, vine a hacer en aquel momento. Y bueno, fue cortito la carrera de Nacional en divisiones menores, pero seguía ya en los últimos partidos que Fleitas dirigía a Nacional y cuando vino Pichón Núñez, ya me quedé... ¿Ya te quedaste? ¿Y ahí cuándo fue el momento que te fuiste perfilando para decir, me dedico a esto, me quedo con esto del fútbol? ¿O siempre tuviste medio la convicción ya de Buri? No, tuve la suerte de estar en todos los procesos juveniles también. Jugué sub-15, sub-19, sub-23, ya estaba en primera, ¿no? Pero digo, jugué todos los procesos de selección en Uruguay. ¿Ibas cambiando de puesto también en formativas que uno se va aprobando, siempre volanteando ahí, cómo...? Bueno, en algún momento sí, he jugado hasta de zaguero, quizás por la rapidez que tenía, y después en Nacional jugué de 5, de 8, de 10, digo. En el medio capo jugué bastante. ¿Primera división, cuándo...? ¿Te acordás qué año fue? Y yo creo que fue uno de los últimos partidos en el 88 que Nacional viaja a jugar, se va a Japón a jugar a la Copa, a la final de la Copa, y después en el 89... O sea que te criaste con todos esos nenes también ahí adentro, ¿no? Sí, bueno, los campeones en aquel momento teníamos este... Después con el tiempo le das valor a las cosas, pero eran campeones del mundo, ¿no? Quizás no es fácil ser campeón del mundo y menos divertidores, y bueno, era la satisfacción estar con todos ellos, ¿no? Siempre en un momento, porque ahí sí, ¿no? Los 70 laburaban y jugaban, porque en la época de 70, siempre hablan del PETA que fundía a Guerro y que después iba a entrar a entrenar con Nacional, y cómo el fútbol fue cambiando y mucho, ¿no? La década del 80, con el pase de Maradona, la globalización del fútbol... Más que nada la globalización, la televisión... Acordate que para ver este fútbol de otro país era esperar algún canal que te lo pasaba... Ni con ninguna alhambra agarraba nada... Sí, sí, hoy se conocen todos, bueno, después en internet, todo lo demás... Cambió el fútbol como cambió la vida, como cambió el mundo, quizás, ¿no? Pará, ¿ahí se viene primero España, Atlético Madrid? Sí, muy joven me fui, ya había jugado prácticamente un año, con muy poca experiencia y... ¿Tenías 19 por ahí? Cumplí 18, 18 y ya me fui a Atlético Madrid, un equipo que lo sentí solamente de nombre, porque algún recorte de diario... Ni siquiera había Playstation... No, no, bueno, este, y bueno, me llevaron, me encontré con una institución muy grande, con jugadores de primer nivel, con muchísimas cosas, y bueno, no me daté, obviamente que era muy joven... ¿Con quién te cruzaste ahí cuando llegaste? ¿Tenés algún recuerdo ahí de...? Sí, obviamente, estaba Futre, Joao Pinto, Baltasar, Donato... Claro. Te llegó Juster también, como cinco, de un alemán, digo, claro, el tiempo te da los nombres cuando vos empezás a leer alguna información esta, si no, no la tenías. Mirá, yo estuve con aquello... No la tenías de información. Pero toda esa experiencia también, más allá de que de repente no te adaptaste en ese momento y en ese equipo, te sirvió para todo lo que se venía en tu carrera. Sí, obviamente, porque primero porque es un salto económico, quieras o no, te suelo económico, pero realmente no estás preparado, digo, hoy hay mucha información, hoy está mucho más en entrenamiento parecido a lo que es Europa, Argentina, ha mejorado muchísimo Nacional, Piñarol, muchísimos equipos. Es que hoy le decís a un jugador, mirá, vas a jugar a Indonesia y se fija dónde queda el mapa, cuántos kilómetros, cuántos vuelos se tiene que tomar para llegar. Exactamente. Antes, imagínate llegar. Yo siempre pensaba a los pibes de la selección y le decían a mi viejo, imagínate a Mario Regairo y llegar a Malasia o al Pollo de Libera que iba al Mundial de Nueva Zelanda. Bueno, todo cambió para bien. Creo que todo cambió para bien. Quizás hay unas pequeñas cosas que no he conocido como el tema del barrio en el fútbol, pero después lo demás... Claro. Porque le saca un poco de emoción o quizás esas esperas que hay que está bien, es de ser justo, pero en el fútbol es a ojo humano, ¿no? Pero después lo demás creo que me da muchísimo. Te genera eso, estás mirando el partido y te pasa eso que cuando se detiene decís, ¡pau! Hay que esperar. Y lo que pasa es que da para la duda, quizás el juez tiene miedo a equivocarse, consulta, las consultas entre 5 y 6, se demora y bueno, hace un poco más lento el fútbol que es la emoción, es el gol, es el grito y bueno, hay que desahogarse cuando hace el gol, ¿no? Cuando lo concretan por... Lo gritan tres veces ahora. Es para donde gire la pelotita, como siempre. Llegaste a Argentina en qué año, ¿te acordás? Y llegó en el 94, ya prácticamente a fines del 94, después de la vuelta del Torino. Ah, o sea, metiste Italia primero, claro, te fuiste Italia primero. Fue Italia, Torino ya también, con Pato Villera, el segundo año con Francescoli. ¿Ahí siempre fueron con Paco? ¿Siempre lo llevó? ¿El grupo? ¿Fue la primera vez? ¿Fue la primera vez no? la segunda vez sí, llegué a jugar por un par de partidos más, fui campeón de la Copa Italia. ¿Para Estava me dijiste el Pato y qué más? Ah, Uruguayo estaba en el Pato y después tuvo Francesco Lorenzo, que ya lo conocíamos en la selección, todo, ¿no? Para ponerle orden al Pato. Un jugadorazo, la verdad. Y bueno, después vengo a Racing, a Racing ya conquistaba un muy poco partido cubilla, que también yo lo había conocido antes de estar en la selección y después vino Diego Maradona, Maradona con nosotros como entrenador y bueno, toda esa experiencia con los que mueve el mundo, Maradona, ¿no? ¿Cómo? Contame dos de esas, para no verlo. No me voy a ver. Pero ya lo conocía, te la habías cruzado antes, sí, sí, aparte en comida. Y seguro como sos, vos tenía buena relación contigo. Sí, no, bien, pero aparte lo que era Diego, aparte en esa suspensión que él tuvo, lo más grande era que salías vos y te enfocaban dos veces, dos cámaras, salía él y se sentaba a él. Si perdía la presión iba para él también. Sí, pero no, la verdad como persona en ese momento estaba con Carlos Fren y como persona lo que se llevaba, las palabras que decía en su momento él realmente era muy buena. Lo que pasa es que si te dice algo un poquito de atención tenés que prestarle, ¿no? Se supone que algo de fútbol él tiende. Como pegarle sabía. No, por eso, siempre me comentaban los señores, por ejemplo, el Indio Morán, un señor, el Indio Morán que estuvo acá también en algún programa y Samantha que lo tuvieron en Mandillú. Claro, nosotros cuando fuimos a Mandillú con Racing ahí el Turco García hace la gestión y con Norwekian creo que era el presidente de América un poco para que lo esponsorizara para venir a Racing. ¿Cómo haría un asado con toda esa gente? Por favor, ya. Pero para el Indio me decía que, bueno, habían cosas que eran puntuales. El asado los jueves dice que el Maradona no lo cambiaba. No sé cómo era el Racing. Y de noche. Qué distinto, Mandillú. Y de muchas partes. Vieja, no llego, te acuerdas que es el asado. Y después quedé en algunas competencias internas, algunas cosas de Diego que, bueno, no podía perder el vicio de jugador, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de que él me dirigió, estuvimos con él, 6, 7 meses, Colón. Yo me había ido para Colón. Ahí va. Tenía ahí, me fui a Colón. La vuelta que salen las hijas en la pelota. En la pelota. Sí, sí, sí. Con Colón. Y bueno, nos ganaron con un gol medio ahí. Ahí faltaba el bar, ¿no? Como que se le juega. Ahí sí lleva el bar. Como que se le juega en un acero en la bombonera. Fue la vuelta mandadora al fútbol y bueno, fue algo espectacular, ¿no? Marcelo, ¿cuántos años en Argentina en el fútbol de allá? Si mal no recuerdo, como 8, más o menos, 7, 8. Vino las hinchadas. Es impresionante. Todavía tengo los ruidos del relato de los goles del Manteca. Bueno, en esa época había un acamado de uruguayos que se disputaba, por ejemplo, la lista de goleadores, ¿no? Enzo Francesco, estaba Alenso, estaba en Manteca, estaba en Polilla, estaba Cedré. Estaban, claro. Yo era volante que hacía gol, pero no llegaba con ellos, pero ellos hacían muchos goles. No, pues, teníamos 10, 12 jugadores que estaban repartidos en los equipos. Estaba Guguerra, había muchos uruguayos que marcaban la diferencia en el área rival, ¿no? Y el ahora, ¿cómo lo ves? Ese fútbol de los 90 pasa un tiempito, más o menos. Cambió el fútbol, ¿no? Porque hoy es un fútbol, nosotros hablamos con Soles, que va, bueno, ahora hay tres partidos en ocho días, tema físico, dinámico, se corre muchísimo, un Valverde te mete en dos segundos del área, ¿no? De la mitad de la cancha hasta el arco rival. Pero vos, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves un fútbol más rápido, más dinámico, pero de repente menos inteligente? O cuando ves fútbol, ¿ahora qué te pasa como jugador? Por momentos veo que el fútbol, no hay que comparar época con época, pero yo creo que era un poco más rico técnicamente el fútbol anterior o hace unos años atrás. Pero sigue surgiendo jugadores importantes. En la selección de nosotros tenemos un recambio importante por naturaleza, no por edad. Tenemos un recambio con ese medio campo que nombraste vos, un medio campo dinámico, con buena presencia física de altura. Quizás no tenemos esa marca que tuvimos con otros volantes más de característica de marca, pero con mejores pies, con mejor llegada, pero creo que siempre hay jugadores de fútbol que te vas adaptando a lo que es hoy por día la competencia, acordate que las canchas son más rápidas. Total. Hay siempre sintéticos en algunos. Claro, las rías justamente para ser más rápidos, no te permite un peso excesivo. Digo, ¿qué te digo a la voz? Sos hijo de profe, ¿no? Necesitás un físico más acorde a lo que se juega hoy. Entonces ha cambiado ese aspecto. Pero por momentos, viste, como Uruguay ayer, necesitas, como Uruguay en el momento que se le viene arriba a Perú, necesitas achicar espacios, o sea, cubrir. Pero nunca dejó, claro, nunca dejó los espacios. Uruguay en el primer tiempo apretando arriba vino el gol del empate, con un empate que roba ahí el rascaete o vecino que se apretó arriba y por momentos cuando no dominaron se cerraron bien los espacios, quedó bien ablocado, bien en 30, 40 metros que el equipo, de ahí sacó dos contras en el segundo tiempo, pero siempre Uruguay tuvo compacto, compacto. Obviamente que cuando es un equipo que es un visitante con Perú, que no me sorprende es que trata bien la pelota, porque la trata muy bien. Sí, 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 nos podían haber convertido. Que era el Brasil 2 de América, siempre se dijo. Todavía siempre jugó muy bien Perú, pero no lo alimentaron muy bien a Guerrero y faltó el gol. Sí, no, y en esos momentos sí, como que había un equipo, porque es difícil, hablábamos con Sole, cuando está pasando con los gurises que hay muchos que están debutando en la eliminatoria o en selección mayor porque se han cortado los procesos juveniles con la pandemia también y van derecho a la mayor. Bueno, eso sí, eso sí, se paga eso que los juveniles en esa divisional que en la sub-20 es importante porque es la prueba que tenés antes de entrar a la selección mayor, pero creo que Uruguay está muy bien, yo lo vi muy bien ayer, más allá de que venimos con cuatro empates seguidos, no es fácil venir a la selección y rendir porque yo siento comentarios que Terán y Terán como Rodríguez ayer no participaron porque no se dio el juego, no porque eso anduvieron mal, es que nos tocó y nos tocó defender, quizás en alguna contra podía mostrar su calidad, pero Uruguay retrocedió porque justamente Perú hace que Uruguay retroceda y ahí podría sacar un contra, que hicimos una contra ahí con, a lo último, sí, a lo último Piqueret le dio la pelota en el palo, esa Piqueret la última que hizo también Nández que si le pasa a Giovanni que tiene un físico exuberante que pasa por afuera y se mete Nández en Diagonay y podía terminar en contra. Un sacrificado como se dice en el fútbol, en lo de Giovanni va, viene también, impresionante. Regala salud, impresionante. Regala salud, esa buenísima. Ah, de verdad. Sí, sí, sí. A mí por momentos a veces me cuesta tener a Nández tan atrás porque Nández para mí le pueden dar, digo, obviamente que Tavale sabe por qué lo pone, pero porque tiene llegada también y porque Giovanni de atrás hacia adelante llega muchísimo. Entonces creo que desperdiciamos un poquito a Nández que Nández es un poquito en la mitad de la cancha, marca y llega y le queda más el calario. Vos lo tuviste también al técnico, ¿no? No, una preselección del 90. Una preselección, no llegaste a estar, eras muy chico todavía. No, tuve una preselección del 90 y después me fui vendido, ¿no? Fui también al Atlético de Madrid, pero... Por eso que tenía 18. Claro, pero más o menos el Tavales fue creciendo muchísimo como entrenador y bueno, y también se fue adaptando los jugadores que tiene y ha hecho un... Ha llevado a Uruguay y ha estado en los mundiales. Pero ves bien ese recambio, por lo que decís y te escucho, ves bien los pibes que han aparecido, los jugadores, o sea, ves bien... Porque, a ver, uno dice siempre, ¿no? Y en un asado se conversa, se van Suárez y Cavani y cómo viene el rey todo el mundo, te lo dice. ¿Qué viene atrás? ¿Qué es lo que viene para Uruguay? Son muchos años acostumbrados a ver estos pibes también. Obviamente que para el rival no es lo mismo Suárez y Cavani que tiene una trayectoria que ha marcado una diferencia a nivel mundial a los que están viniendo, pero nadie llega a la selección por casualidad. No, lógico. Llegan con un proceso, con una trayectoria, con una performance en su equipo que no hace que llegue a la selección. Está bueno eso, Marcelo. ¿Cuánto cuesta llegar al alto nivel? ¿Y cuántas cosas hay que resignar y para estar ahí adentro, ¿no? De los videos de viajes, de entrenamiento, de irse pibe con 18 años, de no adaptarse, de viajar... Y mantenerse. Y mantenerse. El fútbol que la gente no ve, ¿no? La vida del futbolista que no se ve. Es muy sacrificada, digo, mucho más ahora que es mucho más físico, que se nota que los físicos, hoy el físico prevalece muchísimo. Yo miraba cómo le gana Ecuador a Paraguay, Paraguay se cerró atrás y lo que tuvo Ecuador fue, a pesar de la altura, la fortaleza física, la velocidad que tienen los ecuatorianos de mitad de caches arriba, hace que le gane, que le haga dos goles prácticamente en tres minutos. Sí, sí. ¿A vos te costó en esos momentos lo de este fútbol sacrificado, lo de la adolescencia, lo del viajar de ir un lado al otro o lo ibas viviendo con naturalidad? No, lo vi con placer. Lo vi con placer. Para el jugar de fútbol nos gusta más viajar y jugar que entrenar, ¿no? También, para los partidos te van manteniendo solos, ¿no? Claro, porque hoy en día, viste que siempre hablamos, también se está jugando tanto y en pandemia más que termina el partido, uno se va a la casa, se va al bar a comentarlo con un amigo y los pibes se van al hotel a hablar con la familia por Zoom, que capaz que no la ven hace tres meses porque están del hotel y esa vida de futbolista también es una vida más allá de la plata, ¿no? Más allá de la plata. La plata es secundaria porque no se habla de la plata en ese momento, pero es corta la carrera también. Claro. Es corta la carrera, vos estás hablando que la generación, los jugadores que están en la selección van a llegar con 26, menos de 30 años, que la madurez del jugador, ¿no? Estás hablando de la madurez, que en la vida particular 27 o 30 años no es nada. Estamos empezando la carrera. Cuando el jugador llega a los 32 años ya dicen, está grande, como hay jugadores como un nacional de 39 que están bien. Son los físicos, ¿no? Son los físicos, la vida particular que uno puede llevar. ¿De Colón qué recuerdo tenés? Y de Colón es el equipo que tuve más tiempo, tuve casi cuatro años, de donde hice casi 30 y pico, 35 goles, creo que pudimos entrar en las libertadores, pudimos ser segundos de un campeonato argentino, del campeonato largo, aquel de dos ruedas, con equipos, había equipos, los seis grandes eran seis grandes de verdad, tenían buenos equipos, pudimos jugar en la Comebol, digo, sí, muy buenos recuerdos y bueno, creo que la gente de cada vez que llego a Santa Fe me recuerda muy bien. Y selección, tres Copa América, también tendrás alguna historia para contar. Sí, obviamente que la más linda fue la que ganamos acá, porque, por el peso de la gente, porque, bueno, en ese momento, más allá que estábamos concentrados probablemente en ese mes, pero se mezcló una mezcla de experiencias como Lenzo, como Alves, Y había ciertas necesidades, porque también los mundiales no íbamos mucho en esa época, 94 no, 98 no. Nos costaba por no tener una cabeza unificada en la parte cerebral del fútbol, porque cambiábamos muchos entrenadores y cada entrenador tenía su librito, su manera de ver el fútbol. Porque fíjate que teníamos campeones de América del Mundo los dos, Nacional y Piñarol. Y bueno, pero lo que sucedía es que no aguantaron la presión y cambiaron mucho de entrenador y ese cambio de entrenador muy seguido hace mal también. No le confías al que está, porque a veces te toca el trompezón y tenés que armarte de una cierta manera, pero yo creo que tuvimos grandes entrenadores pero no pudimos congeniar un equipo. Armar una unidad ahí, para el jugador también es bravo el tema de que cambien de entrenador, que van, que vayan, que vengan. Y porque quizás muchos no son del mismo paladar, hoy en día Sevilla más si uno es parecido al otro para tomar decisiones, nos costó mucho esa época. ¿Cómo estabas en el penal de Manteca fue el último en el estadio? ¿Y ahí en dónde todo estabas? Estuve suplendo ese partido, bueno, estábamos pronto festejando, porque la verdad... ¿Estabas ahí pronto para gritar o...? El empate que les... O mirá los penales tranquilos. No, los penales tranquilos porque no, en realidad, a ver, vivimos como jugadores en ese momento, la adrenalina te lleva, el tiro libre de Pablo Ben Gochia fue espectacular y después en los penales en Manteca sabías que en entrenamiento le pegaba bien. Venía definiendo mucho tiempo en Boca de hacer goles de hacer goles de colores. Y se colgaba de tejido. ¿Vos te colgabas de tejido también en Argentina? Voy a buscar alguna imagen. No, no, no. Pero por miedo a que te... No, no por eso, no, pero Manteca obviamente que le echaba a Boca y era fuerte. Pero sí, aparte, bueno, obviamente que fue un goleador de raza que en Boca le rindió muchísimo. Extrañás un poco estar ahí en la línea en el fútbol, ¿no? Sí, obviamente que el fútbol es parte de mi vida porque estás desde chiquito hasta que prácticamente 35, 36, que estás pateando una pelota y después, obviamente, que te gusta tratar de aportar de trabajar en el fútbol y volver al fútbol que es lo más lindo. Y suerte que te mantenés en actividad también, Marcelo, con otras cosas porque hay personas que incluso no les cuesta hasta agarrar una actividad. Dejan eso y como que fue su vida y no tengo más nada. Bueno, eso es una cosa que siempre hay que tratar de brindarle al jugador más allá de todo eso porque obviamente que tenés que estar siempre vinculado a algo para presionar tu espacio, ¿no? Gracias por estar, Marcelo. Gracias por venir. Suerte. Ojalá que te tengamos pronto dirigiendo. Así que bueno, vamos arriba a lo que viene. Gracias por venir. Un gustazo, con ti.